Mire, el caso de la operación Falcón, que se registró aquí en Santiago, fue un escándalo, ya ustedes saben, de ese caso. Hay personas que están presas de ese caso, que los familiares, abogados, están preocupados, porque se trata de dos damas que están presas, que es la madre de verdad, de uno de los implicados, o de los cabecillas de ese caso. Donde están pidiendo la libertad de esas dos damas, que ustedes ven ahí en pantalla, Elba Teresa Polanco y Delfina Asunción Polanco. Donde sus hijos, ¿verdad?, están involucrados en el caso Falcón, y dicen que ya no tiene nada que ver con lo que hagan sus hijos. Hay uno que está prófugo, del caso Falcón, el cabecilla. Entonces, yo creo y entiendo, cuando uno es mayor de edad, uno es responsable de lo que uno hace. Lo cierto es, amablemente el televidente, que quiere la libertad de este pariente, porque supuestamente no tiene nada que ver con el caso Falcón, esas damas que están ahí, que están presas. Pero, es una investigación que lleva el Ministerio Público, los jueces, a través de las acusaciones, en este caso, la mantienen en prisión. Y ojalá que los jueces, ¿verdad?, revisen bien el caso, y que esta dama, ¿verdad?, si no tiene nada que ver, pues que la pongan en libertad. La pongan en libertad. Eso es lo que tienen que hacer. Una de las abogadas de ese caso, ella habla y da detalle de la situación de esa dama que ustedes ven en pantalla y del caso Falcón. Veamos lo que dice la licenciada de este caso. Vamos a escuchar. Esto es relacionado al caso Falcón, imaginamos, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la razón por la que nos convocan entonces? La razón de la convocatoria obedece al hecho de que desde el año 1999, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos denunció una práctica inadecuada que se estaba llevando a cabo en la República Dominicana, que consistía concretamente en que las agencias policiales retenían de manera ilegal a ciudadanos con el propósito único y exclusivo de lograr la entrega de personas que estaban siendo señaladas como autores o colaboradores en hechos de naturaleza precaria. Sobre esa base, el legislador decidió instalar en el artículo 17 del Código Procesal Penal la figura denominada personalidad de la persecución. En este sentido, se pretendía a través de la ola de reforma detener la práctica en la que hemos hecho alusión que se venía desarrollando de manera irregular y de manera sistemática en la República Dominicana. No obstante ello, de manera sorpresiva, de manera escandalosa, hemos verificado que en la operación Falcón hemos retrocedido en el tiempo. Y decimos esto porque en el caso particular de las señoras Elba Polanco y de Delfina Asunción Polanco, las mismas se encuentran retenidas, han sido sometidas a la acción de la justicia penal y le ha sido impuesta medida de coerción consistente en prisión preventiva precisamente por la causal que está proscrita por el artículo 17 del Código Procesal Penal. Única y exclusivamente lograr la entrega de Eric Mosquea Randieto, que es el presunto investigado de manera principal en la denominada operación Falcón. Según el expediente que presentó el Ministerio Público en este caso, ¿cuál pudo haber sido la relación de sus defendidas con el señor Mosquea? De manera específica, establece el expediente que ha presentado el Ministerio Público de manera preliminar que la señora Elba Polanco es la madre de Eric Mosquea Polanco y en ese sentido ha establecido que constituye un delito el hecho de ella recibir propiedades del mismo con el propósito de servirse de las mismas para su alimentación. Lo cual es totalmente irrelevante desde el punto de vista penal. Es decir, el hecho de una madre recibir algún bien para su sustento por parte de un hijo no es un delito porque así lo establece la normativa procesal penal y muy por el contrario esta acción es decir, proveer o servir alimentos a los padres es una obligación establecida en el artículo 205 del Código Civil. No es una prerrogativa de los hijos es un deber que está integrado dentro del texto al que no es perfecto. Muy bien. ¿En realidad se gusta que laceran los lazos familiares en este caso? Básicamente en este proceso hemos identificado la vinculación de familiares cercanos al señor Mosquea Polanco con el propósito de lograr que éste se entregue a la justicia. y entre lo menos cierto es que este órgano de persecución estatal por mandato del artículo 170 del Código Procesal Penal debe manejar su investigación apegado al principio de objetividad lo cual no se ha evidenciado en el caso que nos ocupa debido a que las señoras Elba Polanco y Delfina Bueno ahí está saludo a las señoras que están detenidas tan presas los abogados dicen que están pidiendo su libertad con el que determinan los jueces con relación a este caso de estas dos señoras ya de avanzada edad avanzada edad si la ponen libertad lo menos que estén en su casa esperamos eso continuamos